En Segunda Corintios, el capítulo 8, el versículo 9, Segunda Corintios 8, 9. Es un verso muy conocido que habla de cómo somos y cómo fuimos enriquecidos por la gracia de Dios. Hoy cantábamos, si no fuera por tu gracia, y aquí la palabra de Dios nos habla de cómo la gracia de Dios ha enriquecido nuestras vidas y cómo somos enriquecidos por su gracia. Y personalmente, soy un convencido de que si no hubiera sido por su gracia, mi vida se hubiera perdido. Y vamos a verlo, Segunda Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Parece una paradoja esta parte de la palabra de Dios. Pero no es una paradoja, es lo que ocurrió en el corazón y en el plan de Dios desde el comienzo, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y quiero compartirte acerca de la gracia de Jesucristo, que impulsa o impulsó esa gracia y el resultado de esa gracia. Tal vez no siempre nos ponemos a pensar cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, pero Dios trabajó y trabaja y actúa de una manera soberana y muy impactante, muy profunda y muy direccionada. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace en cada momento. Dios conoce el tiempo. La Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así que a Dios no lo toman las cosas por sorpresa. A Dios no lo tomó a la nieva por sorpresa, comiendo la fruta prohibida. A Dios no lo tomó por sorpresa nuestra vida, comiendo la fruta prohibida. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y decía al comienzo, esto parece una paradoja, porque habla de alguien que siendo rico se hizo pobre, y habla de alguien que siendo pobre nos puede enriquecer. ¿Lo pensaste alguna vez? Parece opuesto a nuestra lógica humana. Si yo soy rico no me voy a empobrecer, voy a tratar de no empobrecer, puede ocurrir, pero mi intención nunca va a ser empobrecerme. Si soy pobre siempre en el anhelo del corazón va a estar enriquecerse, así es el ser humano. Pero la paradoja de Dios es la gracia de Dios, que por medio de su gracia, su favor inmerecido, somos enriquecidos, siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿no te parece lógico decir que esto es algo que cuesta comprender? Para mí entender lo fácil sería, si él está enriquecido, yo en su riqueza podría enriquecerme. Pero Dios actúa de una manera opuesta a lo que actúa el Espíritu de este mundo. El Espíritu de este mundo dice que si vos sos rico podrás enriquecer a otros. El Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios dice lo opuesto, que él siendo pobre enriqueció a muchas. ¿Qué te parece? Amén. Quiero que subrayes ahí a tu Biblia estas frases que hay en este pasaje porque nos hablan de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Presta atención, dice al comienzo, ya conocemos. ¿Lo tenés? Ya conocemos. Habla de una relación personal con Dios. Jesús dijo, Jesús, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Para conocer a Dios hay que tener una relación personal con Dios. Cuando Jesús hablaba a la gente y explicaba el mensaje que tanto le costaba entender a esa gente, Él les decía, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Para conocer a Dios hay que conocer la verdad y conocer la verdad y conocer la verdad te hará libre. Y la verdad está en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Es decir, que el apóstol está dando por entendido, que la gracia de Dios, el favor de Dios, trabaja en una manera personal en cada vida. En la tuya, en la tuya, en la tuya y en la mía. Conocemos, dice el apóstol, y para conocer hay que tener una relación personal con Dios. Ya conocemos, ¿qué conocemos? La gracia, el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y aquí habla de una transformación. Quiero que me sigas. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Conocer a Dios por medio de Jesucristo a través de una relación personal debe producir resultados. Una relación personal con Dios siempre produce resultados. El resultado es una transformación en mi vida. El resultado es una transformación en mi ser. El resultado es una transformación completa en mi vida. La gracia de Dios produce transformación. Cambia las cosas. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva, transformada, criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí ahora, todas. Son hechas nuevas. Vidas nuevas. Pensamientos nuevos. Corazón nuevo. Deseo nuevo. A anhelos nuevos. Amor nuevo. Todo nuevo. En Jesucristo. La gracia de Dios produce eso. Primero me lleva a una relación personal con Dios. Dios que a su vez me lleva a una transformación de mi vida. Y esto es algo que dura a lo largo de la vida. Es algo que debe perdurar siempre y crecer a lo largo de mi vida. Dios me lleva a una transformación de mi vida. Dios me va transformando. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen del Espíritu de Dios. Dios nos transforma. Pero es un proceso. Es un diario caminar. Es una tarea constante y continua del Espíritu de Dios. No se trata simplemente de un momento de decisión. No se trata simplemente de decidir empiezo una relación personal con Dios o vuelvo a reiniciar una relación personal con Dios. Se trata de caminar junto al Señor para que su gracia, que es inentendible, produzca en mi vida una continua transformación. Por eso el apóstol tenía seguridad. Por eso él tenía certeza. Por eso él tenía convicción de la obra de Dios en su vida. La Biblia dice que esto es la fe, la certeza. ¿Sí? De lo que no se ve. De lo que no está, la convicción de aquello que no está. Y él decía, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que le prestes atención a estas palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de una entrega de la vida. Habla de que Jesús no es sólo mi Salvador, no es una decisión apurada que tomé un día cuando me hablaron de Jesús. Habla de que es una decisión pensada además, decidida, con seriedad, con criterio, con emoción, con pasión, porque Dios me tocó. Pero es una decisión que implica entrega. Entrega de mi voluntad a su voluntad. Entrega de mis valores al gobierno de sus valores. Entrega de mis criterios al gobierno de sus criterios. Entrega de mi trono a aquel que únicamente debe ocupar el trono, Cristo Jesús. Pablo decía, con Cristo, estoy juntamente, disfrutando. ¿Crucificado? 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 Crucificado, dice la Palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas doente. Con Cristo estoy juntamente, crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a veces el viejo hombre quiere descrucificarse y se sale de la cruz. Pero esta es una acción constante, un presente contigo, un desafío y una decisión de mi voluntad, con Cristo estoy, sigo estando y seguiré estando juntamente crucificado. Si en esta cruz podré disfrutar, gloria a Dios. Y si no podré disfrutar, gloria a Dios. Pero estoy crucificado. Porque lo tengo como Señor, como el Rey, como el Supremo de mi vida. Y aquello lo debo continuamente renovar en mi corazón. La gracia de Jesucristo dice, que ya conocemos, habla de una relación personal. La gracia, habla de una transformación. De nuestro Señor Jesucristo, habla de una entrega. Y entonces, relación personal, más transformación, más entrega, hace que la gracia de Dios nos enriquezca. ¿Estás siguiendo? Quiero que veas lo que sigue diciendo. Su gracia nos enriquece. Y quiero que lo veas que está trabajando desde adentro nuestro. A Dios le interesa mi corazón, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otro tema, Dios mira mi corazón, tiene mucho interés en el corazón. y en mi vida. En Proverbios, el sabio decía, guarda tu corazón, porque de mal brota que la vida. la vida no brota del bolsillo, hermano, la vida no brota de nuestros cerebros, la vida no brota de nuestro corazón, si en ese corazón está Jesucristo, brota la vida, continuamente, para la gloria de Dios. pero esa gracia tiene un motor que la impulsa. Y quiero que veas el motor de esa gracia. Dice el verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico. Este es el motor de esa gracia. Por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico. Humanamente hablando, humanamente hablando, nosotros preferiríamos que por ahora nosotros siga haciendo rico y nos dé todas las riquezas. ¿O no es así? Claro que sí. Humanamente buscamos siempre la seguridad. Buscamos aquello donde podemos estar seguros, protegidos. Y se supone que si alguien tiene riquezas, estaremos seguros con él. No nos van a faltar las cosas. Tiene argumentos, elementos para protegernos. Tiene recursos para brindarnos. Y por lo tanto, tendríamos felicidad completa. ¿No te parece? Porque tendrías todo lo que quisieras. Pero el motor que movió a Dios a dar su gracia fue este, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico. Esto habla del carácter de Dios. Por amor a nosotros, habla del carácter de Dios. Primera Juan dice 4.8, que dice que Dios es amor. ¿Lo conoces? Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Dios es un favor inmerecido. El motor de esa gracia fue la grandeza de su amor. Lo que lo impulsó a Dios fue lo grande de su amor. Porque de tal manera amó Dios. abuelva. Poné tu nombre ahí. De tal manera amó Dios a... Poné tu nombre. Dice la Biblia que Dios ofreció, entregó a su Hijo un ejército. De tal manera te amó Dios. Dios de tal manera te amó que entregó lo mejor que tenía su propio Hijo. Y lo entregó por nosotros. Ese fue el motor de su gracia, lo que lo impulsó, lo que lo movió, su carácter. Dios es amor. Y ese amor conlleva la idea de corrección, de justicia y de juicio. Que nadie se equivoque pensando que porque Dios es amor puedo hacer lo que quiero, no despertar. La Biblia dice que Dios ama pero Dios es justo. Y que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por nuestras acciones. Lo dice la Biblia. No importa si yo lo crea o no, Dios lo declara. Y cuando Dios declara algo es palabra eterna. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará, siempre se cumplirá. Siempre. Su palabra es serena. Yo puedo cambiar los criterios, puedo pensar distinto, puedo modernizarme anticuarme, puedo hacer lo que quiera. Pero Dios Dios es inmutable dice la Biblia. En Él no hay sombra de variación. Cuando miras a Dios a las 10 de la mañana y lo miras a las 5 de la tarde no hay cambio en su sombra. Dios es siempre igual. Inmutable. Es amor. Y ese amor lo llevó a entregar. Lo más precioso que tenía entregó a su Hijo por mí. Yo no entregaría a mi Hijo por vos. Pero Dios entregó a su Hijo por mí porque fue el impulso de su amor. El motor de esa gracia impulsó, empujó a Dios a entregar a Jesucristo. Y la Biblia dice que el amor de Dios nos constriñe pensando esto que si uno murió por nosotros todos hemos muerto en Él para que los que creen tengan vida en Él. Eso es un favor inmerecido. Isaías lo dice como que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por azotado y abatido. más el herido fue por nuestras rebeliones. Por amor a nosotros se hizo pobre. esto habla del sentir de Dios. No se quedó rico como era, dejó su riqueza, dejó su gloria y se hizo pobre. Y eso habla del sentir de Dios hacia cada uno de nosotros. Ese sentir de despojarse, ese sentir de humillarse, ese sentir de entregarlo todo por nosotros haya pues en ustedes este sentir que o también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús tranquilamente podría haber dicho yo soy el hijo de Dios. ¿Por qué tengo que dejarlo todo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de cielo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ese sentir que hubo en Cristo Jesús es lo que lo impulsó no 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 . no